¿Cómo imprimir desde iOS a una impresora HP mediante Wi-Fi Direct? Imprimir desde su iPad o iPhone directamente a una impresora HP sin conectarse a una red inalámbrica y utilizando Wi-Fi Direct. Encienda la impresora o pulse el botón Cancelar para sacarla del modo de reposo y luego busque el nombre de Wi-Fi Direct de su impresora. En Impresoras con pantalla táctil, pulse el icono de Wi-Fi Direct o abra el menú de configuración de Wi-Fi Direct. Aparecerá el nombre y la contraseña de Wi-Fi Direct de su impresora. En Impresoras sin pantalla táctil, la impresión de la información de Wi-Fi Direct dependerá del modelo. La mayoría de impresoras HP imprimirá un informe si pulsa el botón Información. Mantiene pulsado el botón Wi-Fi Direct durante tres segundos. Pulsa los botones de conexiones inalámbricas e información al mismo tiempo o mantiene pulsado el botón Reanudar-Cancelar o Reanudar entre dos y diez segundos. En el informe impreso aparecerá su nombre y contraseña de Wi-Fi Direct. Si el informe indica que Wi-Fi Direct está desactivado, siga las instrucciones para activarlo. En el dispositivo iOS, toque Configuración y, a continuación, Wi-Fi. En la lista de redes disponibles, seleccione el nombre de su impresora Wi-Fi Direct y, a continuación, introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct. Una vez conectado a la impresora mediante Wi-Fi Direct, el dispositivo iOS no tendrá acceso a Internet. Abra el documento o la foto que desea imprimir. Si está disponible, toque el icono Compartir y, a continuación, toque Imprimir. Seleccione la impresora y toque Imprimir. Su foto o documento se imprimirá mediante Wi-Fi Direct. Vuelva a conectar el dispositivo a la red inalámbrica tras la impresión. Imprimir. 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 Gracias.